El día 9, si no me equivoco, a Marcelo Odebrecht le van a preguntar directamente si le dio o no le dio dinero a A.G. a Alan García. ¿Hasta cuándo lo van a seguir investigando? Porque si Alan García es culpable, han tenido, creo que, cinco gobiernos para saber si es culpable o no, de algunos de los múltiples delitos que se le achacan. Especialmente los temas de corrupción. Acá ya tienen la oportunidad dorada, porque señor Odebrecht le está tirando dedo a todo el mundo. Le ha tirado dedo a presidentes de toda Sudamérica y le ha tirado dedo a sus propios presidentes. De tal manera que gente como Diario 1 y gente que insiste en que Alan García es culpable, tiene la oportunidad de oro. Pero si Marcelo Odebrecht dice que no le dio, ¿cuál es la idea? Que Alan García es tan capo, es tan mafioso, que hace que Odebrecht lo defienda. Alan reta otra vez a la justicia. Yo creo que esto es algo que tiene que acabar. A Odebrecht le tiene que preguntar directamente si él le ha dado dinero a Alan García en la campaña o mediante interpósita persona como ese.